Hola que tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar esta información que ha salido hace poco no, no se si ustedes lo habrán visto donde hay sueldos dorados, sueldos que no están de acuerdo a la realidad de la economía ecuatoriana, sueldos que ganan más que el presidente, incluso hay una ley que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la república y específicamente en las empresas públicas como CNT y la CNL, es decir la eléctrica, hay sueldos de incluso de 12 mil dólares, 12 mil dólares mensuales y lo chistoso es que Daniel Novoa en vez de despedir a esta gente o regular este tipo de sueldos, Daniel Novoa a quienes se le cargan, los médicos, a las enfermeras, personal administrativo del IES y ustedes saben incluso ya lo conversamos que si se despiden médicos, enfermeras, quienes son los afectados, los afiliados, así es por qué, porque la afiliada cuando va a requerir un servicio médico, así es un servicio, ya no va a existir médicos, no va a existir enfermeras y por ende la calidad de servicio decrece, es decir lo peor que está, se pone mucho peor, mis estimados amigos, entonces está claro, nos vamos a mostrar ahora si la captura de pantalla de esto, donde se están ganando sueldos impresionantes, que incluso también me sorprendió, a ver, ahí está, está, este es un, se puede decir el rol de pagos, no, el listado de los que se les pagan a los, a ver, esta sería de Senel, de la eléctrica, ven aquí sueldos de 5.400 dólares hasta, hay de 4.000, de 8.000 y de 12.000, sueldos de 12.000 dólares, por ejemplo, aquí tenemos líder de servicio, director administrativo financiero, técnico 3, profesional de servicio de cliente, profesional financiero, de cartera, de ingeniería, de administración, de alumbrado, de activos y almacén, y almacén profesional, técnico talento humano, hasta un odontólogo, y ven, por ejemplo, el el sueldo del odontólogo, 12.000 dólares, 12.000 dólares, un sueldo de un odontólogo, un profesional de cartera, 12.000 dólares, de administración, 12.000, financiero, 12.000 dólares, un técnico de alumbrado público, 8.000 dólares, es decir, son sueldos completamente fuera de la realidad, un odontólogo, un profesional, y creo que merece un buen sueldo porque estudió, así es, es casi un médico, no, y creo que un sueldo de odontólogo, siendo parte del Estado, como los que son en el IES, en el IES o el Ministerio de Salud, un médico gana 2.000 dólares, entonces 2.000 dólares debería ser el sueldo justo para un odontólogo, no 12.000, técnico de alumbrado, 8.000, de cartera, 12.000, es decir, son sueldos completamente fuera de la realidad, son sueldos completamente de locos, así es, son sueldos de locos, y por ende no corresponden, no corresponden a nuestra realidad. Ahora, ¿cuál sería la decisión correcta? Como le habíamos dicho hace pocos segundos, el tema es que se debe, se debe reorganizar todos estos sueldos, así incluso si hay gente que se niega a que le bajen, despedirlos, así es, yo al odontólogo, yo le digo, si yo fuera presidente, le digo, a ver, a mi ministro de trabajo y al ministro de finanzas, hablen con esa gente, o envíe a sus delegados, y dígale a su odontólogo que gana esos 1.000 dólares, le voy a pagar 2.000, si no quiere, pues muchas gracias, hay otros profesionales de la odontología que estarían gustosos en trabajar y ganar ese sueldo de 2.000 dólares, así fácilmente, sin hacerme problemas, sin pelearme, sin pelearme con nadie, no, así hay que ser frontal y directo, pero no, como le hemos explicado, no, Boa lo que hace es prácticamente despedir médicos del seguro social, y me parece correcto no que este tipo de situaciones se hagan públicas, se hagan conocer, y ahí es lo que yo voy, que en la constitución debería existir el tema de que los sueldos de los funcionarios públicos deberían ser públicas, información pública, cuánto gana, y ojo, también sacaron lo de Petroecuador, pero ustedes saben que un profesional de Petroecuador, no, no es Petro, sino de un profesional que trabaja de petroleras, en otros países son sueldos muy buenos, así es, entonces ahí creo que debería existir algunas excepciones, así es, si yo fuera presidente, a mí me gustaría que un científico gane más que el presidente, un juez, un médico, porque son gente que contribuye al país, alguien, por ejemplo, de las petroleras, un director que te, que te viene a gerenciar el tema de Petroecuador, por ejemplo, yo estuve viendo en, en otros países, en Estados Unidos, un gerente así, de petrolera, mínimo, está ganando sus 80 mil dólares, porque tiene que gerenciar, es decir, profesionales, un profesional no te va a ganar 4 mil, 5 mil, nadie va a venir acá a querer eso, pero eso es otro tema, el tema es que aquí se pagan sueldos de oro, que no debería ser así, estamos en momentos económicos muy complicados, muchas gracias, eso es lo que le queríamos conversar, dale me gusta, escriban un comentario y compartan, suerte para todos ustedes, nos vemos, chao.